¿Qué tal quedó? Muy bien, fue una buena idea. Sí, cuando no necesitamos colgar ropa, lo sacamos y listo. ¡Ah, perfecto! ¿Hay ropa para colgar? Sí, bastante. A ver. A ver. Ayúdame. Esta ropa es tuya. Tuya también hay, no te hagas. A ver, pongo esto por ahí, ¿ah? Bueno, voy a tener que volver a lavarla. Ay, yo la voy a recoger. Cuidado. Cosas que pasan, pero cosas que pasan. Dale doble nudo mejor, para que no se vuelva a caer. Gracias. De nada, suegre. ¿Cuánto silencio? Coqui. A Blesias quiere aportar a la casa, pero... Estoy un poco frustrada porque no tiene trabajo. Bueno, pero ya aporta un montón ocupándose de la casa y cuidando todo. Ay, yo sé, Coqui, pero quiero hacer algo más. Me paso todo el día acá lavando ropa, limpiando. Yo no quiero esa vida para mí. No, no, claro que no. Nadie quiere esa vida para ti. Es más, nadie quiere esa vida para uno mismo. Bueno, pero nosotros nos amamos y vamos a superar todos los obstáculos. Sí, pero le debo plata a mi papá y quiero pagarla. Oye, le debemos. Esa deuda también es mía, no me excluyas. ¿Y no has pensado en hablar con él? No, no hay forma. Coqui, es que tú ya sabes cómo es Diego. No va a dar su brazo a torcer. Más bien, ¿cómo se está portando contigo en el restaurante? Este, bien, bien. Bastante relajado. Búscalo. No, eso no va a pasar, Coqui. Preferí venir a buscarte acá para no encontrarme con mi papá. Te estrellamos mucho en la casa. Diego también, aunque no lo demuestre. Prefiero no hablar de él. Me hace daño. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien y feliz con Jimmy. Me alegra mucho escuchar eso. Franchaca, yo quería preguntarte si es posible que me consigas trabajo. Tienes tantos contactos. Lo haría de mil amores, pero Diego no me lo perdonaría. Entiendo. No me gustaría que se peleen por mi culpa. Ya pasó una vez y me sentí fatal. ¿Te puedo dar algo de dinero? No, no, no. Gracias. Nos la estamos arreglando. Jimmy maneja la mototaxi y Coqui nos ayuda con lo que puede. Lo que yo necesito es un trabajo, pero no te preocupes. Algo se me ocurrirá. Permiso. La administración nunca fue lo mío. La verdad es que no sé hacer nada. ¿Cómo vas a decir eso, mi amor? Lo único que hacía bien era cocinar y ahora ya ni eso puedo hacer. No. Tú vas a superar ese trauma, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, tienes que poner a tu parte y yo voy a estar ahí para ti, siempre. ¿Sí? ¿Pero qué hago? Bueno, puedes empezar por freír un huevo y después vas preparando cosas más complicadas. ¿Cómo voy a freír un huevo si no tenemos ni cocina? Ahora tenemos. ¿Qué? Mi amor. Gracias. Hijo de mi niño. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, justo estábamos organizándonos. Sí. Bueno, Pepe y Tito han venido a pedirles perdón. Perdónanos, sobrino. Sí, en realidad fue idea de Pepe, pero perdónenme a mí también por secundarlo. Tu mamá estaba deshecha y no se me ocurrió otra forma de retenerte. Sí, pero nunca pensamos que Alessia iba a terminar involucrada. No, no se preocupen, ya pasó. No, yo no lo he dejado pasar. Hijo, por favor, perdónalo si vuelve a la casa. Mamá, yo no me fui por eso. Además, yo no voy a volver a la casa. Estoy muy feliz acá con Alessia. Sí, más hará el paraíso, pero para nosotros es como si lo fueran. Ah, bueno, entonces nos tienen que dar la gracia. Claro. ¿Qué? O sea, sí. Solo tengo que freír un huevo. Tengo que cocinar algo más que un simple huevo frito. Ay, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Todo va a estar bien, ¿sí? Si se vuelve a enfermar con mi comida, te juro que dejo la cocina para siempre. Eso no va a pasar, ¿sí? Y si es que pasa, qué bonito sería morir por algo que has cocinado tú. Ay, mira, pues. No, lo que estoy tratando de decir es que tú cocinas bien rico y sería una bonita muerte. Mejor no la arregle, ¿sí? Ay, voy a escoger otra cosa, algo que no tenga langostinos. Yo creo que están bien. Porque los langostinos fueron los que empezaron todo, ¿no? Bueno, sería increíble que te diviertas como antes. A ver. Cuando yo te veía cocinar en el Francescas, siempre decía ojalá que yo pueda encontrar algo que me apasione tanto como a ella. Desde chiquita soñaba con ser chef. Entonces, dime, ¿qué piensas que te diría esa Alessia chiquita si estuviera acá? Me patearía y me diría traidora. Entonces, no las decepciones. Gracias. 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 Ok. Gracias. Esto se ve riquísimo. Y huele delicioso. Ojalá sobreviva. Tranquila, Chef. No nos va a pasar nada. ¡No! Exquisito. Magnífico. ¿De verdad le ajustó? Claro que sí. No nos va a mandar al baño. Hay que esperar 30 minutos para firmar eso. Mi amor, todo está bien. Ay, no. Solo lo dicen para que no me siento peor. ¿Qué pasó? ¡Retortijo! ¡Llevi, vamos a la clínica, por favor, rápido! No, no, no. Tranquila. Solo me estoy estirando. Un poco. Un poco. ¿Nuestra opinión no te convence? Yo creo que puedo ir a la calle para atraer un par de personas y... que prueben, ¿no? ¿Y qué opinen? Buena idea. ¿Y si les cae mal? Bueno, no les cae mal. No sé. No sé. No. 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 ¡Gracias!